Bueno, ustedes saben que a mí en este programa me gusta no solamente disfrazarme, decir disparates o cosas serias, sino a veces también me divierto y sé que a ustedes también conversar con gente inteligente, uno escucha tanta huevada por ahí que cuando alguien dice cosas divertidas o es capaz de conseguir un éxito que conmueva a un país y más que a un país, a un continente, es alguien que merece la pena escuchar o con quien es divertido charlar un rato, ¿no? Por eso, aunque ustedes no hablen mucho, si alguno quiere intervenir puede intervenir, pero no demasiado, porque toman confianza y se suben acá arriba y se arma un desastre espantoso, me gustaría que entre todos, sin que hubiera esa división así espantosa entre público e ídolos, que habláramos un poquito con Eliseo Zubiela, el director de cine de Hombre Miano de Cine. Eliseo, por favor.